Bueno, recientemente presentamos una entrevista con Mary Fallin, la candidata republicana a la gobernación por ese partido. Esta vez tenemos declaraciones de su rival, del partido demócrata, Yari Askins. Askins habla sobre sus ideas de migración y la ley SB 1070. Luis Estrada, nos tiene que ver. Carlos, esta es la oficina de Yari Askins, vicegobernadora de Oklahoma, pero ella está corriendo en su campaña política para cambiarse de oficina a solo unos pocos metros. A esta, la de gobernador. Yari Askins cambia la opinión que se tiene de ella a simple vista. Muy convencida de qué es lo que se propone en su campaña política, al puesto de gobernador, ella habló con T30 Noticias. Mi campaña, mi meta al llegar a la gobernación es tratar de crear de Oklahoma un mejor lugar para vivir, para nuestras próximas generaciones y para criar una familia. Para hacer eso debemos crear trabajos y oportunidades para las familias. Fue el 15 de junio cuando Yari Askins este año lanzó su anuncio en la carrera para gobernadora. En su plataforma política ella persigue que se cumplan valores éticos en su gobierno, apoyar a la familia y a la educación. No podemos crear trabajos si no invertimos en educación y si no invertimos en nuestros niños. Pero el tema migratorio no está de más dentro de la plataforma política de Askins. Ella cree que no se puede ignorar a los casi 12 millones de indocumentados, pero su idea se acercaría más a un concepto de amnistía. El gobierno federal tiene la responsabilidad de encontrar una solución para los casi 12 millones de indocumentados. Pero la ley SB 1070 de Arizona no es un tema que le gusta hablar a la candidata por la gobernación del partido demócrata. No tengo una respuesta de lo que podría ser, pero los legisladores con los que hablé están enfocados en educación y en crear trabajos. En tres ocasiones le preguntamos si al tener la ley en su escritorio como la SB 1070 la firmaría, ella dijo No he leído la ley de Arizona. Oklahoma tiene sus propias agendas. No he leído lo que Arizona hizo porque Oklahoma tiene muchas cosas difíciles. No voy a especular en algo que no tengo en mis manos. Ya tuve muchos años de experiencia como juez para decir lo que podría hacer cuando no cedo lo que se trata la ley. Su rival, Mary Fallin, ha sido muy directa en este tema. Y si bien apoyaría una reforma migratoria, Fallin dijo que firmaría esta ley, una ley que según encuestas es apoyada por más del 56% de los encuestados en Estados Unidos. Pero para Askins opinar en favor o en contra de lo que ha hecho con la SB 1070 no está dentro de su agenda. Pero es comprensible cuando se sabe que tendría que mantener sus reservas en un estado donde el voto es bastante conservador. La señora Jerry Askins definitivamente no tiene un camino fácil hacia esta puerta porque también tiene una rival muy fuerte como es la señora Mary Fallin quien al parecer tiene más puntos arriba que la señora Askins. Yo soy Luis Estrada reportando para T30 Noticias. Bueno, muchísimas gracias Luis Estrada por tu reporte. Bueno, tanto Mary Fallin y Jerry Askins se van a enfrentar el próximo 2 de noviembre en las elecciones para gobernador.